El día de hoy, el Foro Morelense de Abogados pidió la destitución del Fiscal General del Estado de Morelos por solapar actos de corrupción en la dependencia. Así lo denuncian los abogados de esta agrupación, quienes advirtieron que ya es necesario que Javier Pérez Durón salga de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Mi querido Luis Roberto Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, adelante con el reporte, Luis Roberto. Así es, buenas tardes, buenas tardes a la auditoría del Foro Morelense de Abogados exigió la renuncia del Fiscal General del Estado Javier Pérez Durón por solapar estos actos de corrupción al interior de esta dependencia. El presidente de la agrupación, Pedro Martínez Bello, precisó que sus agremiados han documentado un número importante de actos de corrupción de ministerios públicos y agentes de la policía criminal quienes solicitan fuertes cantidades de dinero para la integración, investigación y consignación de las carpetas. Retirió en especial que en la zona oriente existe una red de compadrazgo entre el fiscal de esta zona con Pérez Durón que le permite trabajar bajo actos de corrupción. Pero vamos a escuchar lo que hoy denunciaba el presidente del Foro Morelense de Abogados. Me hicieron del conocimiento diferentes abogados del Estado de Morelos, entre ellos el delegado del Foro Morelense en la zona surponiente, el delegado del Foro Morelense en la zona oriente de diversas irregularidades que están ocurriendo en la Fiscalía. Lo cual resulta altamente grave porque nosotros pensaríamos que estos actos de corrupción y estas componendas y estos acuerdos en lo oscurito ya habían quedado en el pasado y no es así. Pareciera entonces que la Fiscalía está atravesando por uno de sus peores momentos en donde no tiene ninguna credibilidad, se sigue actuando por consigna, se siguen dando las negociaciones por debajo del agua y por supuesto siguen los actos de corrupción. Lo cual pues me parece delicado y entonces me parece que el responsable de todo esto sin duda alguna es el Fiscal General de Justicia. Hoy en día la credibilidad de la Fiscalía se pone en duda, atraviesa por un momento muy delicado cuando todo el esfuerzo que se hizo, que se llevó a cabo para transitar de una Procuraduría a una Fiscalía, pensaríamos que se le iba a dar celeridad a los juicios, pensaríamos que se iba a privilegiar los medios alternos de solución de conflictos y que por supuesto las corrupciones y estas prácticas irregulares y legales habían quedado en el pasado. No es así, hoy el llamado es para el Fiscal General de Justicia que actúe conforme a derecho y no únicamente por consigna. Esto de acuerdo a las diferentes quejas que me hacen los abogados en el Estado de Morelos. ¿Puedes abundar sobre estos actos de corrupción? Sí, por supuesto, en la zona oriente se quejan de manera constante del Fiscal Regional Oriente, primero que existe una relación de compadrazgo con el Fiscal General de Justicia que les da un trato soes, grosero, despectivo a su propio personal, a los agentes del Ministerio Público y que evidentemente tiene un grupo muy reducido, muy selecto que se lo llevó de la zona surponiente de la zona oriente y me reportan los abogados de aquella zona que ahí es donde se generan los actos de corrupción. Con las palabras del abogado Pedro Martínez Bello, presidente de la formorelense de abogados, quien lamentó también que la Fiscalía se encuentre en su peor momento al no contar con credibilidad, actuando bajo consigna y con arreglos económicos, cuya responsabilidad directa, dice, de estas irregularidades son del Fiscal Javier Pérez Durón, por lo que llamó también a los diputados locales a analizar la situación que se vive en la Fiscalía General de Justicia y también a analizar la posible remoción de Javier Pérez Durón del cargo de Fiscal General del Estado, Alberto. Pues muy bien, vamos a ver qué es lo que sucede, mi querido Luis Roberto Rodríguez. Esperemos que los abogados aprieten y obviamente presenten pruebas contundentes en torno a estos casos de corrupción que se están generando desde la Fiscalía General del Estado de Morelos, en donde no tenemos duda, no tenemos duda, mi querido Luis Roberto, ahí se están haciendo las cosas muy mal. ¿Por qué? Porque prácticamente la gente no quiere denunciar. Y no quiere denunciar porque hay ineficiencia por parte de los ministerios públicos, no investigan, no procuran justicia, esa es una realidad. Y bueno, ya con estos actos de corrupción que están denunciando, pues lamentablemente la Fiscalía General del Estado de Morelos se advierte, no ha cambiado. Gracias, mi querido Luis Roberto. Regreso contigo más adelante con más información. Buenas tardes.